... ...una película hoy en día está estipulada en 3.000 millones de bolígrafos. Si tú manejas la distribución en Venezuela, a nosotros como productores nos toca un 27% de esos beneficios. O sea, si una película cuesta 3.000 millones de bolígrafos, y por más éxito que tenga una película en Venezuela, no se paga en el mercado nacional. O sea que, vamos a estar claros, para hacer cine, para hacer negocio en Venezuela, comer cine es difícil. Si tú eres muy avismastillando, a lo mejor tienes más chances. Pero digamos, a nivel de números, no te dan los números porque simplemente no tenemos los espectadores. Por otro lado, yo creo que nuestro gran problema como neutralizadores, nosotros podemos ser directores, podemos ser algunos arquitectores, pero el problema es que nosotros tenemos que subdividir los trabajos. O sea, nosotros no podemos ser el director, el vendedor de la película, el publicista de la película. El cine es un trabajo de equipo y de eso tenemos que aprender las creencias internacionales. Entonces, conseguirse gente especializada, que lamentablemente, porque esto es una industria de alpargata, no es una fábrica, lamentablemente. Entonces, no existen todavía los intermediarios como para poder vender los productos. Por otro lado, yo hago una autocrítica y yo me pregunto, cuando viene un artista internacional, viene Juanes a Venezuela. Juanes está en Venezuela en tres días. Ese señor en tres días va para el Poliedru y van con todas las entradas llenas. Vende 15.000 espectadores. Va a Valencia y vende 5.000 espectadores. Va a Maracaibo y vende 5.000 espectadores. O sea, que es un súper éxito de cualquier artista de esto. Estamos hablando de 25.000 espectadores. Cuando hablamos del cine, estamos hablando, número uno, que no es un fin de semana, sino que nosotros tenemos una posibilidad de permanencia, de exhibir un producto y hacer publicidad durante semanas. Una película exitosa puede estar ocho semanas en cartelera. Y podemos hablar de 300.000 espectadores. Nosotros hasta ahora no hemos podido vender esa idea a los productos, pues a la empresa privada. Y yo creo que nosotros necesitamos un mayor matrimonio, una mayor complicidad con la empresa privada y con la televisión. Porque este país es cinéfilo, lamentablemente si no es un país televisivo. Entonces lo que vende la televisión es lo que la gente pude. Y muchas películas venezolanas, lamentablemente, no tienen la suerte de conseguir una distribución o una promoción a través de un canal de televisión, que es donde yo creo que la gente acude al público. Entonces el problema no es hacer las películas, sino que la gente se entera de que esa película, aparte de que se hizo, está en cartelera y que tú tienes el chance de verla. Y en relación a Mérida, lamentablemente Mérida es un mercado muy, muy pequeño, en el cual lo estamos viendo. Tenemos el cine al toprado y tienes el cine en las tapias, pero realmente es un mercado demasiado pequeño y además es muy mala la calidad de proyección. Es pésimo, diría yo. Entonces no se ha gastado una infraestructura, digamos, en lo que es una distribución de cine. Como para que, me imagino que no lo necesitara como mercado. No lo entiendo mucho, pero esa es la explicación que tengo. Porque hay ciudades que tienen unas salas maravillosas. Y Venezuela yo creo que tiene un parque industrial de distribución bastante bueno. Y lamentablemente Mérida no la ha dejado.